Muchos actualmente sé que se hacen la pregunta de si verdaderamente vale la pena hacer un cambio generacional de Xbox Es decir, si tienes una Xbox One normal, como la FAT, una Xbox One S o una Xbox One X Conviene verdaderamente hacer el cambio a una Series S o una Xbox Series X Sé que muchos se hacen esa pregunta, así que el día de hoy vamos a hacer esa comparativa con un monitor en 1080 Sé que muchos igual tienen la duda de si se nota la diferencia o si tienes una Series S o una Series X Y tienes el 1080, va a ser absolutamente lo mismo El día de hoy vamos a hacer una comparativa Si te interesan este tipo de videos de Xbox y las nuevas generaciones y todo eso Recuerda suscribirte que yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura Y estaré subiendo este tipo de videos Sin más que decir, quédate conmigo que enseguida comenzamos Este video se me ocurrió porque tengo amigos que tienen esa pregunta, ¿no? De si tienen una Xbox One FAT o una S o una X Vale la pena cambiarse a una Series S, que es la pregunta del mundo Y de una vez que ya hacemos esto, vamos a hacer la comparación igual con la Series X Es exactamente lo mismo, se podría decir que en los tiempos de carga y todo eso Pero igual vamos a hacer la comparación a ver si hay rendimiento y todo eso El objetivo de este video es que si tú tienes un monitor 1080 Y estás bastante dudoso de comprarte una consola por no tener un monitor 4K Y estás dudoso de si pues me quedo mejor con mi consola Porque estas pueden ser lo mismo si es en 1080 El día de hoy vamos a averiguar eso Si hay alguna diferencia entre la antigua generación Por ejemplo, esta es la Xbox One FAT A la Xbox Series es en 1080 Igualmente vamos a conectar la Series X en 1080 Y vas a ver la diferencia También estamos grabando con la capturadora Como puedes observar aquí, lo vas a ver totalmente real en 60 FPS Para mostrar que todo esto va a ser justo Vamos a ir a General Vamos a ir a Pantalla Y vamos a ir a la resolución Como saben, estas consolas solo aguantan 1080 Así que tanto esta como la otra Van a estar igual configuradas en 1080 Ahora toca la prueba de fuego Probarlo con Fortnite Vamos a hacer la prueba muy drástica Vamos a poner el cronómetro en marcha Del tiempo que tarda en abrir Fortnite la Xbox One FAT Así que voy a poner el cronómetro Inmediatamente yo le de A al Fortnite para que abra Inmediatamente le voy a dar al cronómetro Cuando abra la pestaña y se despliegue En ese momento es Ahí es Van a empezar a contar los segundos Para ustedes irá en cámara rápida Pero a nosotros tardará el tiempo que tiene que ser Y ya está aquí Me tardé un poquito Le vamos a poner 1 minuto 46 segundos Que es lo que tardó en abrir Fortnite en la Xbox One FAT Aquí ya tenemos básicamente el juego abierto Solo que es el menú de recompensas Todo eso Pero yo una vez quitándolo Ya estamos en el menú Así que 1 minuto 46 segundos Es lo que tardó Fortnite en abrir en la consola Ahora vamos con la Xbox Series S Y listo Pasamos a lo que sería la Xbox Series S Aquí está Como pueden ver las configuraciones La tenemos como la anterior Depende del monitor Van a ser las configuraciones que nos den Así que como el monitor es 1080 Como el objetivo del video Pues solo nos permite ponerlo en 1080 No le podemos subir la resolución Así que bueno Como pueden ver Fortnite ya nos presenta lo que sería La versión de Xbox Series S y Series S Ya podemos iniciarlo Ahora vamos a la prueba de fuego en Fortnite A ver en cuánto tiempo tarda en abrirlo Tenemos 1 minuto 47 segundos De lo que fue la FAT Vamos a ver cuánto tarda la Series S Así que vamos directamente a quitarlo Ya cronómetro en mano Fortnite Así que le vamos a dar A Y de inmediatamente acá Vamos a ver cuánto tarda 40 segundotes Tardó en lo que sería cargar Fortnite Podría decir que incluso tardó menos En lo que me tardé en darle A Y todo eso Más o menos unos 38 segundos Pero bueno Vamos a dejarlo en 40 Para redondearle como fue el cálculo Así que 40 segundotes Tardó en abrir Fortnite en la Xbox Series Es que en realidad es muy Pero muy poco tiempo Ya estamos aquí en lo que sería La Xbox One X Como pueden ver Igual en 1080 Por cualquier cosa que puedan pensar Ahí está en 1080p Vamos a ir directamente a Fortnite Aquí está Como lo pueden ver Así que vamos a hacer lo mismo En comparación a la Xbox One Series S Tardó 40 segundos Y esta a 1 minuto 46 Ahora vamos a abrir el Fortnite Voy a darle A Inmediatamente aquí está Ahí está Vamos a ver cuánto tarda Para ustedes serán unos cuantos segundos Pero a nosotros Si nos tardará un poquito más 45 segundos En esta Tardó 40 Y tardó más En la Series X Ya había visto En unos posts Que decían Que la Xbox Series S Abriría más rápido Los juegos Y no me la creía Pero ahorita Lo acabamos de comprobar En la Series X Tardó 46 segundos En la Series S 40 segundos Y en esta 1 minuto 46 O sea De la Xbox One Series X A la Xbox One Fat Hubo un minuto Exacto de diferencia Y de esta Y de esta a esta Solo 6 segundos 6 segundos Quizás puedan ser cruciales A la hora De morir Pero bueno Ya vamos a darle acá Ya como podemos ver Aquí está el personaje cargado Desde la interfaz se ve la diferencia Pero bueno Vamos a las pruebas de fuego Ahora estamos en una prueba Así de rendimiento Vamos a ver Que tal corre Vamos a mostrar Las configuraciones En Start Aquí en ajustes Vamos a ir directamente Aquí en la sección Mmm Esta aquí miren Desenfoque de movimiento Vamos a activarlo Si En todas las consolas Lo vamos a activar Igual para que nos muestre Los FPS Y los vamos a mostrar En la parte superior derecha Como saben Igual estamos grabando Con capturadora Así que también Les estará apareciendo Bien HD En 60 FPS Así que ya le vamos a aplicar Y listo Ya está todo activado Vamos a poner una partida En solitario Vamos a jugarla Y vamos a ver Que tal va Ya estamos aquí En la pantalla de carga Para que nos cargue el mapa Eh Normalmente En las Xbox One El tiempo de renderizado Tarda más Entonces En el momento En el que veo por el control Ya es cuando va a aparecer Y vamos a ver Cuanto tiempo tarda Normalmente Eh Todavía no vibra Yo les avisaré Con mis manos A ver que onda A veces pasa en esta Miren ya vibro Ya ya vibro Ya está Un segundito después Y nos va a cargar Lo que sería el mapa Ahí está Estamos Como ven Tardó un rato En renderizar ciertas cosas Y todavía lo está haciendo Miren Ese Tardó su Tiempecito Pero bueno Ya aparecimos En lo que sería El mapa Listo Vean el mapa Como es Recuerdenlo Recuerden absolutamente Todo Y pues bueno Vamos a seleccionar Caer aquí Y vamos a ver El tiempo de renderizado Como pueden ver Los arbolitos Se ven bien Todo se ve bien Vamos a ver Si hay algún cambio En el mapa Si tardé en renderizar más No lo sé Ahorita lo estaré Miren Aquí abajito Se vio algo Miren igual Las sombras Todo apenas Está agarrando textura Estoy agarrando señal Carnal Vean Vamos a ver Hacia abajo Bien Miren Para allá igual Miren Apenas están cargando Ciertas cosas Pero bueno Podemos ver Los FPS Hasta arriba Que están en 60 Suelen bajar Como a 50 y tantos Ahí los vamos A estar mostrando Tienen una caída Obviamente De FPS Vamos a ver En cuántos Se suele mantener En 60 Por un buen rato Suele bajar Como a 55 50 Pero bueno Vamos a ir Drásticamente A un combate Miren Ahorita Se como en 50 FPS De la nada Baja Baja 59 Y 60 O sea El cambio Es de un FPS 58 Ya vieron 58 y 61 FPS Es los que nos mantiene Más o menos Ahorita ya bajó 42 Vamos a aventar Esta Ya me están Busceando Chinga Los FPS Miren Por ejemplo Ahorita estoy en 29 Bajaron Incluso A 29 FPS Vaya Pues si Tiene caídas Grandes En combate Se podría decir Que Pues son caídas Jugables Como que baja Un milisegundo O un nanosegundo Incluso Porque casi no se nota Pero pues si Hay caídas De FPS Y ahorita Pues vamos a notar En las consolas En las otras consolas A ver si se nota Ahora Estamos aquí En lo que sería Ya la Xbox Series Vamos con la prueba Vamos a buscar Una partida En solitario Ahí está Buscándose En so solitario Ya estamos En la pantalla De carga Como pueden ver Igual les voy a avisar Cuando vibre el control A ver si vibra Mucho tiempo antes Mucho tiempo después Ya vibro Y luego Luego cargó Aquí no hubo una diferencia Como de 3 segundos El mapa Ya está totalmente Renderizado Al parecer Vamos a ver Si una parte tarda O que onda No Al parecer no Todo está Completamente Renderizado Ahí lo pueden ver Sin problema Vamos a esperar A que cargue la partida Somos 98 jugadores Y que les puedo decir Hasta el momento De que si se ve Una diferencia Enorme En cuanto a los gráficos Si yo tuviera Que dar una opinión Diría que la Xbox One Fat Y también la Xbox One S Corre en Fortnite En lo que sería Una resolución A la bestia Se dieron cuenta Que en la Xbox One Fat No mostraba nubes Mostraba muy poquitas Aquí si nos muestra nubes Vean Hay bastantes Vean esta calidad Uff Chuladísima Vamos a caer acá Vamos a ver Igual lo que tarda En renderizar el mapa Pero al caer Se ve completamente Diferente No se ve como De juguete Como se veía Miren igual Está tardando un poco Miren ahí está Está cargando las texturas Ahí Vean Ahí está Pero No sé Pues como las está cargando De mejor calidad Como que no se nota tanto Como se ve en la otra consola Pero bueno Ya cuestión de De opiniones Si tuviera que dar Mi opinión De si se ve mejor De si se ve peor De si no sé qué Yo diría Que si se ve mucho mejor Diría que en la Xbox One Fat Y también la Xbox One Y también la Xbox One X La Xbox One X No puedo dar mi opinión Porque la verdad No he probado Fortnite ahí Pero yo diría Que en esas dos consolas El Fortnite Lo corre en medio Y la Xbox Series X Lo corre en alto Se podría decir Y ahorita nos toca Dar la opinión Sobre la Series X Se ve bien La iluminación Se ve bien Miren O sea Se ve perro Se ve perro Y vamos a poner Una comparación De cómo se veía Ahorita en la En la FAT Ahí mismo en pantalla Estarán viendo La diferencia Entre las dos Y ya darán su opinión En cuanto a los FPS Miren Se mantienen en 60 No hay como una caída De un FPS La muestra Muy rara la vez Pero normalmente Se mantienen en 60 FPS Tal vez la consola Sea capaz De ir a más arriba De 60 Y por ejemplo Mostrar 120 Pero La diferencia Es que el monitor Solo es 1080 a 60 FPS Así que Tampoco podemos Pedir tanto ¿Quién me estaba disparando? No tengo perro Los FPS Se siguen manteniendo Estables A pesar de que Seguen en un tiroteo Trae jackpack Trae el jackpack Perro No Me mataron Pero Lo que si estaba notando Y estaba un poco Concentrado Es que si Se mantienen estables Los 60 FPS Así que Pues si Se mantienen estables Ahora vamos a pasar A la Xbox Series X Ya estamos aquí En lo que sería Para hacer la prueba Del Fortnite A ver como corre Vamos a ir a ajustes Vamos a ir aquí Y vemos las mismas configuraciones Que tienen en el anterior Así que Listo Vamos en modo solitario Igualito Vamos a darle jugar Y bueno Aquí está lo que sería La consola Cargo inmediatamente Vean Las texturas Los FPS Igual Vamos a ver Si tienen bajones De un FPS Entre 59 y 60 Pero eso Creo que es normal Aquí podemos ver Miren Vamos a destruir este Y los FPS Siguen entre 59 Y 62 FPS Ahí como lo pueden ver Está el promedio Si tiene diferencia Ahorita que cargue el mapa Les voy a decir Si hay diferencia Como pueden ver Igual hay nubes Chulada Vean Nubecitas Está bien Vamos a caer Directamente aquí Listo La carga De 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 las texturas Miren Igual Debe ser exactamente Igual Las series Es Ya que comparten El El mismo SSD La misma unidad De almacenamiento Pero pues Igual se ve chido En cuanto a los gráficos Si lo noto Más definidos Aquí Se podría decir Que aquí Lo estamos viendo Quizás hasta en ultra La verdad es que Si se ven muy Pero muy Definidos Vean nada más Mi personaje Como se ve Vamos a poner Una comparación Con cada consola Con la Xbox Series S Y con la Xbox One Fat Lo van a estar viendo Yo lo estoy viendo Inmediatamente Si hay diferencia Díganlo en los comentarios Si no hay diferencia Y lo ven igual A las series S Díganlo Igual en los comentarios Y los vamos a estar leyendo Yo sinceramente Si noto Una leve diferencia Y cuando los estábamos jugando En 4K La diferencia También se notaba Bastante Vamos a buscar Ahorita un combate Para agarrarnos A guamazos Ahí está Aquí están mis guamazos Que tanto quería ¡Perro! Los FPS Igual se mantuvieron estables Aunque con un bot Creo que no puedo notar La batalla Los FPS Igual se notaron Bastante estables La verdad Pero pues solo fue Una batalla de disparos Ahorita voy a ver Si encuentro una batalla Más Más fuerte Aquí se nota mucho La diferencia Con la iluminación Vean No sé Yo lo noto bastante El agüita El agüita En la En la FAT La verdad Que parece de juguete Ese es otro ¿No? No wey Ya Lo que pude observar En este combate Es que los FPS Se mantuvieron estables De igual manera Completamente estables En el Fortnite Así que bueno Pues en conclusión Mi conclusión es Que en la Series X Se ven ligeramente Mejor los gráficos Podría decir Que los veo en ultra Ya que con mi skin Se logran apreciar mejor Y en la Series X Se podría decir Que los tengo en altos Igual se nota tanto En las texturas Del mapa y demás Y en la FAT Podría decir Que se ven entre bajos Y medios Podría decir Que más o menos Yo diría que en medios Porque creo que Esas son las características Que le ocurre la FAT Tal cual oficiales Yo diría que es esa Ustedes en los comentarios Igual nos pueden Retroalimentar Con su opinión Y seguirnos dando Pues obviamente Sugerencias Para seguir haciendo Más videos Si quieren La diferencia Entre otro juego Y otro juego O otra forma De eficiencia De las consolas Déjenlo en la caja De comentarios Y seguiremos Haciendo más videos Sin más que decir Yo soy Xpector A.K. el Dios de esta basura Suscríbanse Activen la campanita Y síganos en las redes sociales Como Facebook e Instagram Y pues Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos